Guardia Nocturna Un hombre fue vinculado a proceso luego de que en días pasados golpeara un elemento de la policía de Tonalá en los cruces de las calles Hidalgo e Independencia en la colonia San Gaspar del municipio Tonalteca. Los hechos sucedieron el pasado 12 de agosto del 2022, cuando oficiales de Tonalá observaron a tres sujetos que al parecer consumían estupefacientes. Cuando se acercaron a verificar, dos de ellos huyeron corriendo del lugar, mientras que uno más se quedó en el sitio. Presuntamente, momentos antes, este sujeto había arrojado una pipa a un terreno baldío. El sujeto que se quedó en el lugar se tornó agresivo con la elemento y comenzó a golpearla con sus pies y manos. Con ayuda de los otros oficiales, lograron la detención del agresor. La elemento de la policía de Tonalá tuvo que ser atendida por los servicios médicos municipales, debido a que se comenzó a sentir mal. Minutos más tarde, fue trasladada hasta un hospital para su mejor atención. En la situación, Faustino Eduardo V. fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional, quien consideró que los datos aportados eran suficientes y determinantes. Por ello, lo vinculó a proceso por el delito de lesiones, además, que fijó una medida cautelar que deberá cumplir durante seis meses, reportó para Guardia Nocturna. Carlos Tavares Ahora el noticiero express de Guardia Nocturna se transmitirá de lunes a sábado. No te lo pierdas. ¡Gracias! ¡Gracias!